Buenas gente ¿Qué tal? Bueno, por fin se destapó el pastel, ya sabemos o por lo menos el argumento, el plot ya se orienta un poco quiénes son los traidores y quién no y se va destapando un poquito hacia dónde va el juego Total, que ahora mismo nos teníamos que pirar de aquí, si no me equivoco teníamos que ir hacia una isla, que nos iba a llevar Yolanda Tienes que hacer compras podemos volver a la isla espectral muy rápido si quieres No ¿Cómo con yo voy entonces? Espera ¿Era por aquí? Ah, vale, estás listos para partir esta me lleva la capitana Vale, Yolanda hará para volver a la isla Madre mía, no juego un día y se me olvida todo lo que hice A ver Y luego continuó Contemplaza el dolor del pecado eterno Y adoptó la forma de un medio algo con un hermoso rostro con una suave brisa que agitaba levemente su cabello ¿Qué pasó después? Se bebió unos 26 de los elixires que habíamos estado reservando para luego pero al final ganamos ¡Hurra! Un combate reñido En ese giro que ha hecho el ojo que tenía mal era el izquierdo Luego se supone que el que le falta es el derecho pero hay veces que el personaje el que falta es el izquierdo es una chorrada pero bueno Preparaos Saltaremos al siguiente resplandor ¿Tus órdenes, capitana? Proteger a los vecinos hasta que regresemos Eso haremos Buen viaje, capitana Con todo lo que está pasando parece que nunca es buen momento para explicarlo Así que... ¡Oh! ¡No me digas! ¡Uf! ¡Eso sí que no me lo esperaba! Por favor no se lo cuentes a la tripulación Será ella ya lo sabíamos menos mal ¿Y por qué no dijisteis nada? Estás de nuestra parte y eso es lo que importa Sí Saben cuáles sean tus motivos seguro que son buenos Oh y gracias por usar la moneda para salvarme ¿Yo? Aceptamos guardarte el secreto pero me alegra que ahora confíes en nosotros Lo siento debería de haber... No pasa nada ahora somos un equipo Entonces comprendéis que reclamar el vespertino no será tan fácil como creíamos Sí y resulta que te debemos una así que mejor Gracias Ah, vale y vamos a conseguir el barco para poder ir a la isla a ella ¿A que ya? ¡Ahora! ¡Acha! A jugarse la vida Ah, que directamente caemos al vespertino Desde sabe Dios cuánta altura y no nos matamos por el camino insensatos El vespertino regresará al mar de pesadillas en cualquier momento Marchaos ahora mismo Y con ella nos vamos al mar de pesadillas ¿Qué ha pasado? Vi a alguien y luego... Bienvenidos al mar de pesadillas Me mola... el retrato de... Hortens Hortensia Buena idea lo de vincular vuestras almas a una vieja maldición pirata Hola Queremos quedarnos con el barco ¡Ja, ja, ja! Esa sí que es buena ¿Y cómo planeáis hacerlo? Ellos son guerreros del solsticio Disculpa Pueden usar magia del solsticio Ninguna criatura es inmune a ella ¿Con qué magia del solsticio? Menuda coincidencia Sois otra alucinación ¿A que sí? Agarraos Porque dirá lo de otra alucinación Alguien se pasaría por aquí ya Vale Stormcaller ha percibido vuestra presencia Eso significa que sois reales Entonces ¿Tú eres Latimonel? Mi nombre es Hortensia Úsalo No explico cómo habéis No explico cómo habéis acabado aquí No me explico Será Pero es un alivio que alguien pueda enfrentarse por fin a esas cosas ¿Te refieres a los piratas fantasma? No son... ¿Mis antiguos compañeros? Sí Participar en un motín puede matarte Bueno Supongo que instigar un motín es peor A veces debería ser una muerta viviente de las que no tienen cerebro ¿Cómo podemos detener a tu antiguo capitán Stormcaller? Si algo he aprendido en los dos últimos siglos es que no se puede Veréis La maledición solo tiene dos resultados posibles O se rinde o yo dejo que se hunda el vespertino y por lo que parece ninguna de esas cosas va a pasar pronto ¿Y si luchamos contra él? ¿Qué dices? Stormcaller es el mago de viento más formidable que haya existido Podemos apañarnos en el combate Oh, ¿entonces podéis vencer a un rencor tan fuerte que conjuró un plano pesadillesco paralelo donde torturara una tripulación por toda la eternidad? Yo digo que sí Si os estáis insensatos de blandir vuestras espadas contra él no os detendré pero primero hay que debilitar su barrera de viento ¿Por dónde empezamos? Hay tres pararrayos que transmiten energía al Ramelino donde él canaliza su tormenta eterna ¿Queréis enfrentaros a él? Aquí es el primer paso ¿Dónde están los pararrayos? Aunque lo supiera no hay forma de saber qué es arriba en esta pesadilla Vale ¿Y si hacemos una prueba? Mi mapa está bajo cubierta en la cocina tras los camarotes de la tripulación Si lo traéis y volvéis todos con vida me prestaré a seguir vuestro plan Marchando mapa Vale Se supone que me van a atacar vale 91, 79, 81, 69 vale no hace daño ¿Puedo subir por aquí? y parece que no es lo único que puedo hacer pero aquí el timónel no lo puedo coger ¿no? hay que subir si o si no puedo vale no puedo sorprenderlos a ver vale puedo atacar doble con este aquí comerme vaya comerme eso y ahora con fail si no fallo le meto de dos le rompo el candado vaya tiene 55 de lina a ver son como no muertos la magia del solsticio le debería de hacer pupita bueno digo como no muertos pero son exactamente no muertos ah pues ese lo ha resistido a ver 90, 90 sus habilidades ninguna hace sol sol así que me la voy a comer aunque puede que bueno me parece que esa me la voy a comer si o si vamos a cargarnos a este 38 ¿no? ya espera tengo una idea es burbuja facilita tengo una idea entonces intercambiar esto suele hacer más daño a los zombies por alguna razón que desconozco puesto que envenenar a uno muerto ah pues tampoco resistir y pues yo pensaba que que envenenar a uno muerto sería una buena idea o sea no es una buena idea pero como me venía con cien hasta ahora hostia los ataques físicos vale 61 49 hay que dejarse historias ataques físicos a dolor eh subo de nivel igual un poquito de vida que no me haya subido con ninguno ya que no me puedo dar mana vale con esta me puedo dar mana esta ronda este me lo quería hacer omega tanque pues defensa física y otro puntito de mana creo que mana siempre es buena idea subírselo siempre que te lo ofrezcan ah ya mira además se ha hecho bien coño se me ha quitado el otro fuego la olla esta daño de área tengo que probarla suena a guchi un hoyazo que no un hoyazo hay que intentar atacar por sorpresa vale entonces habíamos dicho que que full melee claro full melee la que más daño hace es ella pero mira suficiente para matar a uno wow bastante daño no 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 pues por cortárselo a esta se lo corto y al otro lo mato pero está uno de vida o sea ha de morir si o si o que lo sorprendente sería que no lo hiciera creo ah vale igual hago menos daño pero no con tres orbes se notan lo que te pone arriba no es que suceda en el momento en el que lo coges que yo pensaba que sí sino lo que o sea el efecto del objeto que estás cogiendo pero no es un efecto que estés consiguiendo en el momento wow o sea tengo manera de hacer esto está jodida la cosa no aquí sino luego con con ella o sea aquí tendría que conseguir ráfaga de veneno y dar tres veces pero habiendo tres tres objetivos va a ser difícil ah pues no es tan difícil pues no fue tan difícil ah porque no el golpe en x es que total se me va a gastar joder hubiera hecho más daño pegando pero by far pegando en un golpe normalito hubiera hecho más daño es un poco falso a ver aquí me ato primero o sea es un poco falso el a que esta resiste bueno menos mal no veo lo que va a hacer vale pero se lo bloqueamos 45 vale en esta los ataques físicos son los que resiste o sea que con esta interés hacer ataque mágico aunque bueno igual 24 si se lo quita muy 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 por los penos no 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 A ver si está muerto. Golpe del solsticio. No. No fue suficiente. Lo que voy a hacer es... Vale, sí, me suena. Me curo full y lo remato. 52. Va, justito. Justito, pero suficiente. Es lo que iba a decir antes, perdón, que se nos va a la olla. Es un poco injusto que solo tengas 10 slots de comida. Y que tengas que estar obligado a gastarla sí o sí. Ey, el mapa. Vamos a dar su la orden. Espérate, algo pasará de la que salgo de aquí, seguro. Descanso más que nada por el tema de la... Del PM. Porque debía estar afuera. Y porque creo que pasará algo de la que salgo, ¿no? Y si no eres de la que salgo, es... Espérate. ¿Cómo voy al otro lado? No, no, no hay salida por aquí. Vale, o sea, tengo que volver por donde vine. Pero se habrá apagado todo el fuego. Es que si se apagó todo el fuego, entonces... Vale, sí, tengo curiosidad. Porque se abrió el de la izquierda. Por aquí no hay nada. Ey, espérate, se hace esta. No la había visto. Joder. Lo he dicho. ¿Y qué era una sopa de marisco? Aliado recupera 8 PM. O sea, sopa de pescado. Y yo... En mis guisos... Sopa de hongos es 40 al grupo. 60 PM de pilar. Tengo alguna cosa que sea una mierda. Es que compré un montón de sopas de pescado. Y eso es reconfortante. 90 PM. Ah, me voy a quedar así. No la cojo. O sea, todas las cestas lo único que llevan son comida. Parece un cuaderno de bitácora. O sea, son cestas de comida. Un pie de pescado con una luna. Este está bien, ¿no? O sea, eso es mejor que la sopa de hongos. Porque recupera el... El grupo entero recupera 55 de vida. Y PM. Que ya es más de lo que recupera solo con la sopa de hongos. Estáis empezando a darme esperanzas. ¿Cómo encontramos los pararrayos? El mapa mágico conecta con el mar. Debería servir para haceros una idea del lugar. Vale, lo tenemos. ¿Por qué no coges el timón? Me vendría bien un descanso. Bien, a ver cómo navegas. Tres islas. Un pararrayos en cada una. Cuando los quitéis, irrumpiremos en punto vorágine. Y le llevaremos la lucha a Stormcaller. Mientras navegas, mantén X para avanzar y las fechas para desgir el barco. Para abrir el mapa, muestra tu posición actual y también tu objetivo. Vale, esto lo único que haces es girar. O sea, lo diriges y aceleras. Vale, y aquí no puedo ir, ¿no? Vale, no, porque esto es donde está Stormcaller. O sea, tengo que ir. No me hace falta ver el mapa, realmente. Aunque por curiosidad. ¿Qué muestra? Vale, muestra lo que ya es obvio simplemente siguiendo el rayo. ¿Y hay algo que coger por aquí? Vale, la niebla no la puedes atravesar. Ah, pues vamos a buscar la entrada a la isla. Aquí además puedo acampar en cualquier momento. Y que tendría que acampar, por cierto, porque hace mucho que no hablo con Tik. Para el tema de las historias. Aunque luego quizás cuando esté todo un poco más calmadito lo haga. Seguro que puedo usar el arpeo para romper esos cristales. Pero como... ¿Qué? 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 Y si hubiera ido a atacar Para pillar de imprevisto A ver, me renta Y teniendo en cuenta que yo he ido a una hoguera Voy a usar O sea, no me voy a contener En temas de P, me voy a gastarlo todo O sea, ese tema se ha ido rápido Y terminamos la faena Con un par de hostias Físicas, que quitan bastante Vale, ya tengo uno de los orbes Desde aquí puedo volver a tirarme ¿El cañón funciona? No Desde aquí no voy a ningún lado Diferente Vale, tengo uno de los orbes Lo de romper los cristales con el arpeo Yo no lo veo O sea, no sé qué cristales quiere que rompa con el arpeo A no ser que se refiera a cogerlos Gracias al arpeo Que eso sí Cojo otro ¡Ay, mierda! Se lo podía haber cortado Pero se me ha olvidado la La magia El maná Cogerlo Y casi no como eso 51 No te creo ¡Ay, mierda! Hijo de puta Nunca se la Huelo bien, chaval Siempre fallo Es que lo de los cronometras bloqueos A mí me cuesta Porque tienes que Bueno, a ver Yo necesito Unos cuantos combates Ver la animación Unas cuantas veces Para quedarme un poco Con el timing A ver Y ahora qué hago Puedo ir poniendo Cristales esos Doblones malditos Doblones malditos Vale, puedo poner dos Por aquí había otro Como un poco Tres Pero eran cinco Tres Hacia la izquierda Hacia la izquierda A lo mejor Es que me raya Porque me dijo Podré romperlas Con el Podré romper los cristales Con el Me faltan otros tres Ah, full derecha A lo mejor Que no lo he investigado Estos son los que mueren O sea, los que mueren Hija de puta Por qué apareces tú Son los que comen Extra del daño Físico normal Oh No me puedo creer Que lo había bloqueado Un poquito más de daño Haces Aprovechándote de las orbes Ahí va Pensé a volver A probar Joder Ah, vale Vamos a En teoría Debería de hacerle Muchita Pupa Efectionante Pero no es suficiente Como para que no ataque Dios No creo que lo mate ¡Uah! 76 De verdad No está fuera Tampoco, tío Ahora Aquí tengo que hacer algo Con una caja No sé si empujarla Por aquí Para poder subir ¿O qué? No, esto ya lo hice ¿Qué tengo que hacer Con la caja? ¿Por qué puedo empujar Esta contra esta? Que se ve Ah, coño Que está ahí encima Vale, joder No había visto El doble encima del árbol Ya como van a morir Entonces Ah, vale Para aquí Por aquí Por aquí no lo puedo empujar ¿No? Ah Ok Pero me sigue faltando uno Para arriba no es Para abajo tampoco Para la derecha ¿Tengo algo más ¿Tengo algo más que hacer por aquí? Bueno Sí, sí, no No sé No lo parece No lo parece Me queda uno ¿Dónde está? Para la derecha Cogí dos Para la izquierda Cogí tres A ver Espérate Tengo que fijarme Porque a lo mejor Está por el mapa O sea En plan Por el decorado Quiero decir Y no lo he visto Que podría ser Encima una palmera O cualquier sitio Ah, mira Por aquí no he venido Joder Míralo aquí Me cago en la leche Que era facilito Beber No hay nada más Que coger No, no Parece Vale Y ahora ¿Qué pasa? Está absorbiendo Ah, no Vale Ahora puedo romper Los cristales Con el arpeo Desde Desde estas plataformas Por eso decía Puedes romper Esos cristales Con el arpeo ¿Y por qué Irrán conmigo En salto? ¿Qué tipo De problema Tiene esta gente En la cabeza? ¿Qué salto Más innecesario Acaban de hacer Detrás de mí? Supongo que porque La animación del arpeo Conlleva que hagan eso Pero Bien Hemos roto el pararrayos Ya no hay un Que por cierto Porque se llama pararrayos Si lo que está haciendo Es lanzar un rayo En lugar de Absorberlo O atraerlo Mejor dicho Bueno Por si acaso Se me cae el juego O algo Vamos a guardar Que no me ha pasado Pero imagínate Que ahora se me va La luz O lo que sea Tendría que volver a hacer eso Que fueron Nueve minutos De mi vida Perdidos El otro venía de arriba Directo A ver Misma play Entonces Buscar Los doblones Parece que Aquí igual Directamente Consigo llegar A lo mejor A los sitios Donde Donde puedo romper El cristal En lugar de Tener que activar Los doblones Para que aparezca A ver Empezamos con esto Porque Son unos cuantos Y es daño Aérea Y así Y así Le rompo Los candados Y así ¡Oh! ¡Por fin! Vale, y lo que podemos hacer es... 2, 2, 65, 67. Ataque en carrera, ¿no? Para terminar de darle a los que quedan vivos. Y a los otros ya a golpes normales. ¡Muy, muy, muy! ¡Poco me faltó! Ahora que me haré esa bien. Me quedan dos ataques. O sea, yo creo que es... Worth hacer esto. Y luego... Matarla con otro. ¡70, tío! ¡Clarísimo! ¡Omega Worth! ¡Oh! Son por si me caigo las escaleras esas, ¿no? Son por si me caigo las escaleras esas, ¿no? Feliz. ¡Oh! ¡Hasta luego! ¡No! ¡Por si me caigo las escaleras! ¡Tío! ¡T Responde! ¡Yo! ¡Todo yo! ¡Por si! ¡Por si te ha sidopared las Once bless, ¿no? ¡Bien! ¡est dado que me caigo las escaleras! ¡No me caigo la tristeza! ¡al unión! luego quiero hacer al del medio un boloncho aunque me voy a comer los ataques de los de los lados pero no es problema yo creo que esto los mata a los tres hay que matar con estilo podría dar más puntos para hacer un triple obviamente por eso es importante tener el AP a ver, y ahora que estoy aquí no, desde ahí no vale, tengo que ir desde más arriba gracias a tener más de 14 AP podemos hacer eso y meterle dos dos curaciones del tirón vale, me mola que no haya que coger doblones porque me da bastante posaco, la verdad y prefiero que se hagan lo que ni de romper y prefiero que se hagan lo que ni de romper más facilito joder, empiezo a tener algo de hambre me cago en la leche me está apeteciendo ir a hacerme un café taco con un poco de bizcocho que hice ayer hice ayer un bizcocho, gente normalmente lo suelo hacer muchas veces un bizcocho con la harina que uso integral para hacer las tortitas y demás suelo hacer unos bizcochos, están más ricos un maldito vicio luego lo aprovecho y lo desayuno o lo meriendo o ambas y es que tenía pensado digo yo nada meriendo meriendo el café con un plátano y unas nueces pero ya se me está apeteciendo el maldito bizcocho y a media mañana conseguí no comerla fui fuerte fui fuerte y no me lo comí vaya hombre, que tenéis contra la pobre chica entonces encima ahora veneno por doquier pues os vais a cagar para empezar a ti te voy a reventar con esto y tú cuánta vida tienes? 46 tú no vas a atacar a ti te mato con esto haz un ataque normal si quieres no se lo bloqueo no puedo tirarme? entonces tengo que saltar desde otro sitio por aquí no, por ahí no tengo que poder saltar desde aquí vale y volvemos por aquí sí, sí, sí pisi, pisi sí, sí, sí 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 Vaya como de rapa chaval Esto ni Fernando Alonso Otro de romper sin los blooms Ah no, esperate, esperate, esperate Eran dos ataques normales No es que había que hacer Sin desgarro de arlo tampoco es tan malo La verdad 77 y lo que le queda se lo quitamos A ver, no me vendría mal subir un nivel justo antes de Del combate, del posible combate Bueno posible no, se supone que voy a luchar con Rastorkal Que todo lo que estoy haciendo ahora mismo es para poder habilitarme Desproteger la zona del centro Que también te digo eh Desde la ignorancia no me parece para tanto Osea, ponen a Storkal el mejor mago de viento Porque fue capaz de conjurar un plano alternativo No me toques la polla Minucias Menuda chorrada Menuda chorradilla de hecho No me lo he matado Buuu No me lo he matado A menos ya me atacaron No creo que la mate Pero igual fijándola como objetivo a ella Le pego más veces Y hago más daño En ella Y consigo que no me ataque No Mate a la de abajo Te vas a ir al pozo Deja de juntar nada Cada vez es más rápido Me lo parece a mí Vale, ¿y cómo subo allá arriba? Ah, joder, desde aquí Estoy bobo Y decía yo Eso lo que ha hecho es Habilitarme en esto Podría haber La verdad que el de él No, porque es cortar y luna Estaba pensando No podía haberle roto La verdad que este tal es una mierda Comparados con los otros que hacen Esfera solar Ya voy a hacer la rafa Que es lo único que tengo Que pega en área a todos Y ahora Con dos lo mato seguro Ya casi uno pega 60 y... O sea, sin orbes Pego 60 y pico Con orbes Un poquito más Bien Se viene la batalla Bueno A lo mejor Razona Y por las buenas Nos da el barco ¿No? ¿Quién sabe? Solo lleva Dos siglos En el juego Del ratón y el gato Con Hortensia Seguro que ahora Para que vamos nosotros Entra en razón Sí, sí, sí A ver Era al medio ¿No? Por aquí Punto Orágine Lo curioso es que La La Hortensia La Timonel No está por aquí Siquiera Hola Turroncito Estamos a ver Si conseguimos El control Del Del Vespertino No sé si te acuerdas De la historia Del Vespertino Aquel barco fantasma Se ha pasado de guardar Porque acabo de guardar Justo hace nada A ver Storkaler La marea Trae intrusos A mi plano Hemos venido De liberar Al Vespertino De tu maldición Así llamáis ahora A mi buque Marineros de Agua Dulce En verdad Se llama La Perla Negra Y yo soy Jack Spar ¿Qué más da? Acabaremos con esto ahora Una vez más Desafían Mi reinado Yo soy Storkaler El mar de pesadillas Todo lo contamina Y con el tiempo Lo consume Si probáis suerte Aseguraos de no Errar en el disparo Pues ahora La tormenta Os reclama Vale A ver Vamos a empezar fuerte Quiero ver Si esto Es vulnerable No Y a la de ella Ah, se supone Que los lunares Para las formas Esfímeras Por decirlo De alguna manera Era Más efectivo Que el solar 77 tampoco Vale Y el melee Tampoco Pues A ver Yo aquí necesito Necesito ¿Cómo hago esto? ¿La baja de fase? No La única manera De meter dos veneno Hostia Es que no puedo Bueno Si Desorientando Desorientando Meto Meto veneno Entonces Ahora Puedo atacar Con estos dos De gratis Lo tienes arrinconado Sí, sí Como si importase Mucho Que estuviese Ahí al borde De caer No No he usado La luna Oh my god Gilipollas Soy Ahora no puedo Tenía que haber usado Algo de luna Puedo volver A desequip... Ah Soy retrasado Lo tenía gratis Pues nada A comérmelo Por bobo Bueno Tampoco me he quitado Tampoco Bueno Voy a usar Voy a usar Voy a usar Solo una Vale Tampoco me he quitado A ver Tengo que hacer Cuatro cortes Y dos lunas La única manera Humana De hacer eso Es desorientándolo Porque en dos ataques No puedo hacer eso Ni de coña O sea Hay que desorientarlo Mira, ¿ves? Sí, la lié Pero mira, ¿ves? Le pego una patada Lo dejo ahí en el borde Y no se cae A ver Ahora lo que tengo que hacer es Voy a coger Unas orbes Y ataque doble Con este Bien Con ella Lunera rag Y sí que se lo quito De todas maneras Aunque la liase un poquito He de decir Que no fue para tanto El daño que me hizo Pensé que igual Me consoteaba O algo Y ahora Con este No Mejor Con ella Rompemos el candado Ahora tengo como de tres Voy a usar La esfera Aprovechando que estoy full de AP Voy a usar Voy a curarme un poquito Y el combo se rellena No merece la pena Ahorrárselo Vale Es la misma jugada De antes Pero no tengo Para desestabilizar Así que Hay que comérsela No tengo AP suficiente Para hacer Señor de las maneras Ojo Es que se tira Uy Bah Hostia Hostias Vale Eso hay que cortárselo Siempre Eso hay que cortárselo Siempre A ver Hay que desorientar Tengo alguna forma De hacer Hostia No me va a dar Bueno Si Espérate Objeto Objeto Sopa de pescado Para ella Ay Pero lo hice mal Le tenía que haber dado La sopa de pescado Con Le tenía que haber dado La sopa de pescado A ver Espérate No No Lo que puedo hacer Es desorientar Voy a curarme Por si acaso Le tenía que haber dado La sopa de pescado Con Con él Y con ella Hacer Ataque doble A ver Desorientar Otra vez Tres Nah Pero son tres Solo No dos La cagué La cagué Porque aunque le pegue No tengo nada Que haga veneno Solo los ataques De ella Nah Si es que tenía Que haber metido La ráfaga Mira es que era fácil Ráfaga de veneno Con ella Quitaba los cuatro venenos Y luego cambiaba Sale por Por gal Y pegaba Y pegaba Dos y dos Y ya era suficiente Vamos a recuperar Simplemente Tms pegando Y ya está Y nos comemos Lo que sea Que vaya a hacer Señor de las mareas Creo que no Creo que no me One shotea A menos no Si bloqueamos algo Vale Bloqué los tres De hecho Dos ataques Vamos a usar Vamos a curar Con este A este Que es el que más vida Tiene Dos full de vida No me podrá hacer nada Vale A ver Vale No la vuelvo a pifiar O sea Tengo que atacar Dos con este Con ella Desorientar Hostia Pero luego Le voy a tener que dar Le tengo que dar algo Para que Regenere Pero bueno Hacemos esto Hostia Que no le da tiempo Pero así No No le da tiempo No No me da tiempo Solo tengo dos ataques Y no tengo mana suficiente Combo Nada Me curo Y ya está No me queda otra Y pego con ella Simplemente por Por regenerar PMs Pues Pues vale Voy a usar esto Se supone que el siguiente ataque Lo bloqueo Creo que voy a usar También un objeto En este caso Esto Que me cura a todos Y me da PM A todos Y ya estoy bien Me puedo comer Una leche Que tampoco pasa nada Facilito Vale Son dos ataques O sea Tengo que hacer Si o si El Lunar Arrag Luego Desorientar Con Serai Un ataque normal Con Sale Ah bueno Ya se ha muerto Era un ataque normal Con sale Para generar Orbes de maná Y luego Un ataque cargado Con los orbes de maná Para hacer un golpe de veneno Con Serai Porque no iba a tener AP suficiente Pero bueno Se ve que no No fue Necesario Y Subimos de nivel Es que de defensa Vamos bastante bien Yo creo que casi Me subo el ataque físico Porque vida Tengo cinto y agua De vida Ya Yo creo que hay Ataque físico Con este hombre Si que me lo estoy Haciendo full tanque Lo que pasa es que me lo estoy Haciendo full tanque Y luego no lo juego Que es lo más triste Porque me gusta más Serai Con los venenos Y solo lo saco Para curar Al final Es triste Bueno y para Casos de necesidad Ataque mágico 45 Ataque físico No tiene mucho Tiene bastante defensa Pero no Voy a ataque mágico Que me mola La ráfaga de veneno Ahí a saco Y con esta Con esta le voy a dar Un poquito de vida Que La verdad es que Le hace falta A la otra también A Serai también Le hace falta Tener algo más de vida Pero bueno Lo conseguimos Los temblores Son demasiado intensos Salgamos de aquí Al barco A ver que dice Hortense Porque se supone Que hemos matado Al capitán Esto está hecho Y ahora que Nos agarramos Y el barco Se pierde Del mar de pesadilla Si Y ya se queda Siempre en el plano Terrenal Por decirlo de alguna forma Y la chica Ahora que Libre por fin Que se une a mi equipo Que me cae bien Me gusta el dibujo Por fin se ha acabado Hortense 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 Perdón Hortense no Hortense Ja 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 Que bien me siento Oye De brisk Reconstruían rápido Aunque admito Que el monstruo marino Me puso los pelos de punta Aunque admito Que el monstruo marino Me puso los pelos de punta No era una pregunta Se llamaba Hidraleón Ni idea Pero era enorme Oh Espero que Hortensia Me deje hacerle Algunas preguntas Tengo un montón ¿Dónde estará? Sí que es una misión Que merece la pena hacer ¿Entonces hay trato? Sí El barco es tuyo Y yo seré tu timonel Solo lo he hecho Navegar una vez Pero que me cuelguen Si no puedo repetirlo ¿Cuánto sabes? Suficiente para ver A través de vuestros disfraces Eres uno de ellos ¿No? Tranquila No lo contaré Y estos dos guerras del solsticio Vendrán a ayudar Esperaba que al final Lo hicieran Si los ayudábamos primero Pues entonces Tenemos una oportunidad Hortensia Y yo Faltaría más Estoy en deuda Por sacarme del infierno ¿Recuerdas? Yo Gracias Yo Gracias Saludos Timonel Mi nombre es Hortensia Por favor Úsalo Sí Es que cuentan Que en antaño Tocabas la mandolina De maravilla La mandolina Octava Jovencito Ganó un duelo Contra el legendario Shredrick Y de mis pinitos No como la virgen ¿Eso es una mandolina? ¿No es una guitarra eléctrica? Ostras Caray Deberías unirte a nuestra banda de bardos ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esto de la eternidad Se acaba de volver Mucho más interesante Bienvenida a tripulación Hortensia Oye ¿Y por qué Sigue siendo inmortal? No entiendo El vespertino El vespertino es vuestro Hablad con Hortensia Cuando estéis listos Para transportar a los colonos Y lleva algo en la mano No sé lo que es Pero bueno Lo que vamos a hacer es Ir a preparar un café Para merendar Y vuelvo enseguida Y vuelvo enseguida